La encontró en la Rocina, un marriqueño Un marriqueño, la encontró en la Rocina, un marriqueño La encontró en la Rocina, un marriqueño Un marriqueño, y lucearon por ella los almonteños Y lucearon por ella los almonteños Hay almonteños, la señora divina no tiene dueño Que se sienta en el trono del Padre Eterno Con los huelles, un cío, en la carreta En la carreta, con los huelles, un cío, en la carreta Con los huelles, un cío, en la carreta En la carreta, a la clara del día, luce a por ella A la clara del día, luce a por ella Que se la lleven, aunque tenga más fuerza Que se la lleven, que la blanca palomaría Con los huelles, por la yunta de Almonte se ha decidido Se ha decidido, por la yunta de Almonte se ha decidido Por la yunta de Almonte se ha decidido Se ha decidido, por la yunta de Almonte se ha decidido Ay, no te vayas, quédate con nosotros Ay, no te vayas, quédate con nosotros Ay, no te vayas Ay, no te vayas Por cantar maravío, llora en la playa Por cantar maravío, llora en la playa Ella decía, yo no me voy con nadie Me entraña mía Porque estoy de la yunta de Almonte se ha decidido